Vamos a hablar de la visita de José de Austria al Palacio de Versaces. Así que vamos a ubicarnos en Francia en 1775. Ya gobernaban en aquel entonces Luis XVI, el último rey antes de la Revolución Francesa, y su esposa, la antríaca, María Antonieta. Se habían casado para gestar una alianza entre Francia y Austria. Hay un hecho conocido en los comienzos de la relación entre el rey Luis y María Antonieta. Había entre los dos una enorme indiferencia. Algunos decían que esa indiferencia, esa apatía, tenía como causa principal una cierta deficiencia sexual del rey. Y que, aunque el rey no era técnicamente impotente, era incapaz de consumar el matrimonio, por no decir otra cosa. Y no porque no amara a su mujer. El médico de la corte, Lasson, le recetó unas dietas con la esperanza de curar esta apatía de Luis. Algunos médicos aconsejaron a sí mismo la circuncisión, porque consideraban que la raíz del problema era mecánica, era física. En 1776, el cirujano Moró informó al rey que dicha operación era innecesaria. Todo era cuestión de temperamento, dijo Moró. Y atribuyó al rey una constitución indolente. Es raro, Rolón, que uno sea indolente por constitución. Sí, la verdad. Y no por circunstancias, por decisiones psíquicas. Uno es de una constitución indolente, ¿qué quiere decir? Tiene unos músculos laxos. Claro, como genéticamente. Claro, pies que se piden permiso mutuamente para el paso siguiente. Pero eso no nace desde la psique, más que de las munculaturas. Y el tema del deseo, por supuesto, Alejandro, que es psíquico. Bueno, pero no era eso lo que opinaban los médicos del rey. María Antonieta se había casado y se había cansado también. Tenía que aguantar las canciones chuscas de todo París acerca de este tema. La gente decía que ella no era virgen, le inventaban docenas de amantes. Y esos rumores crecían porque la reina evitaba compartir la cama con el rey. Las noches le resultaban demasiado agotadoras por vanas, solo porque tardaban las horas en pasar. El matrimonio parecía estar condenado, entonces Rolón, a la esterilidad perpetua. Hasta que los austríacos decidieron actuar. La mamá de María Antonieta, nada menos que María Teresa de Austria, previó el desastre que podía llegar a causar el aburrimiento de María Antonieta. Y el hijo, el hijo mayor de María Teresa, o sea, el hermano de María Antonieta, José, el emperador José II, que fue uno de los que planeó el casorio, salió finalmente de Viena con la delicada misión de hacer que María Antonieta amara a su esposo. Aunque la vieja María Teresa tenía esperanzas, también tenía serias dudas. Pensaba que José iba a empezar con sermones y consejos, pero en realidad la vieja subestimó los poderes de José. Ya vamos a ver lo que ocurrió. En la corte de Austria, habían recibido un informe de Messier de Magasim, que era ayuda de cámara de María Antonieta, y este señor le contó a los padres y a los familiares de María Antonieta, que la reina tenía deudas en el juego. Se pasaba escoraceando toda la noche. Además, había adelgazado notablemente, cosa que no condice mucho con el juego. El juego engorda. Y Messier describió en el informe cómo eran las noches de la reina. Por ejemplo, baile en el Palacio Real hasta medianoche, baile de máscaras hasta las cuatro de la mañana en el Teatro de la Opera, paseo hasta las seis. Pocas veces regresaba a Versalles antes de las siete. Cuando no había bailongo, jugaba al faraón toda la noche. Una vida extraordinaria. Muy bien, jamás se encontraba con Luis, que se iba a dormir muy temprano. El rey se iba a dormir muy temprano, y la mujer o se iba a los bailongos, o se iba a jugar chinchón toda la noche. Y perdía porque tenía un montón de dedos. Muy bien, José entonces, el propio emperador de Austria, resolvió viajar a Francia para arreglar el asunto. Y llegó el 19 de abril de 1777. A José le molestaba un poco la etiqueta de Francia, y a fin de evitar las restricciones impuestas por el ritual, que ya hemos contado muchas veces aquí, esta pesada etiqueta de Versalles, viajó entonces el emperador de incógnito, con el nombre de Conde de Falkenstein. Rechazó incluso habitaciones en el palacio, y fue a hospedarse a un hotel cualunque. Y después, por unas puertas secretas que llevaban a los gabinetes de María Antonieta, logró encontrarse con su hermana, a la que no veía desde hacía siete años. El encuentro fue emocionante. José dijo que llegaba hasta allí para que ella retomara acciones virtuosas. Esperaba llegar más lejos todavía, ¿no? Y dio indicaciones para que su hermana dejara el juego y los bailes. Y en medio del sermón, María Antonieta... Antonieta no, se llamaba Antonieta, vamos a decir la verdad. Sería lo que sería, pero no se llamaba Antonieta. Máxime que si llamándose Antonieta, facilitaba la tarea de los payadores, de la oposición, calcule si se llamara Antonieta. Antonieta no está mal, yo casi prefiero Antonieta. Sí, obvio, que Antonieta, sí, 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 yo también. Antonieta, agarrame la camiseta, es mucho mejor que Antonieta. Bien. El caso es que María Antonieta, o Antonieta, o Antoniusa, o Antoniuta, le habló entre llantos a su hermano de ciertos detalles relativos a su intimidad matrimonial. Y aseguró que esos detalles eran los que la llevaban a entregarse a otro foro de diversión, en el Palacio y también en París. Entonces, preocupado, José le preguntó si en esos bailes ya se había entregado algún otro. ¿Cómo te llamás? Y la reina juró que no. Entonces, José escribió a Viena lo siguiente. Demos gracias que no hay un bastardo en Francia que pueda arruinarlo todo. Era un poco una bestia, José. Y siguió, la reina conserva su virginidad más por suerte que por virtud. Por suerte no hizo comentarios del orden de su cara le cuida la virginidad. No, no, claro eso. Y siguió escribiendo. Y dijo, pasaré algunas semanas aquí con mi tarea. José, en otro orden de cosas con él mismo, era un amante extraordinariamente eficaz. Y alentó a su hermana y al rey de Francia a que le pidieran consejos sexuales. Dijo, mientras se escupía las manos. Y eso fue lo que hizo el matrimonio real. José se convirtió en el confidente tanto de su hermana como de su cuñado. Escuchó los problemas y con un poco de jactancia, es como se dan los consejos sexuales, dio las más explícitas clases de educación sexual. José supo espantado que Luis había sido educado perosmente en la piedad y consideraba al placer carnal como algo pecaminoso y no como algo esencial para producir un heredero. Y con esa idea tan poco estimulante, pretendía dar un hijo a María Antonieta. Después de las primeras conversaciones con la reina y con Luis, José agudizó su estrategia. Organizó, por ejemplo, una cacería que debía terminar en la orgía más cruda. Cómo me gustan las cacerías que terminan en las orgías más crudas e incluso las orgías que terminan en la cacería más cruda. Tuvo mala suerte porque Luis huyó de la reunión. Se fue cuando la orgía todavía ni siquiera había empezado. Y María Antonieta lo siguió resignada. Pero José de Austria notó que el rey se fue riendo y empezó a codearse con las ayudas de cámara. Y ya era un avance. Al día siguiente, José instaló junto a la pieza de su cuñado a la dama más agraciada del reino. La instaló allí y él mismo se unió a esta dama de modo que Luis pudiera escuchar los rumores inevitables en esta clase de maniobras y conjeturar el origen de los mismos. No sé si, digamos, el ruido puede producir alguna clase de fervor sexual. Usted si ve algo visualmente, uno puede llegar a entusiasmarse. Pero los ruidos... Y de alguna manera, Alejandro, a veces los ruidos lo que hacen es movilizar la fantasía del que escucha y lo que no ve lo reproduce. Porque los ruidos, digo yo, las expresiones de los amantes. Porque los ruidos, por ejemplo, el caer de una biblioteca... Claro, eso es otra cosa. El medio de un fragor bastante grande. Te cae el tintero. No, el velador. No, el velador se puede venir abajo de una biblioteca. Sí. ¡Pah! Con todos los libros. Pero... Mejor es verlo, ¿no? Que hoy... Sí, sí. Bueno, no importa. Él se instaló con la dama más agraciada del reino al lado de Luis y su mujer. Luis oyó los rumores y parece que dio resultado. Porque la pasión que se despertó en Luis XVI fue tal... Así que mire, contrariamente a lo que yo pensaba, que poco más tarde el rey pidió audiencia con José y le hizo saber orgulloso que tenía intenciones de visitar a su esposa. La voz, ¿eh? ¿Vieron? Luis XVI y María Antonieta se amaron. Epa, por no decir otra cosa. Cuando José se fue de Versalles en mayo de 1777, un mes después, ya se había hecho amigo del rey y el dolor de María al separarse de su hermano fue muy grande. José, orgulloso, avergonzó a los sabios de la Facultad de Medicina de París. Contrariamente a lo que se ha difundido en algunos libros de historia, no existe registro alguno que indique una operación de Luis XVI. Siempre se habla de una operación de Luis XVI. Parece que no. Parece que María Antonieta le debió la consumación de su matrimonio a la intervención del Imperio Austríaco. En junio de 1777, siempre el mismo año, María Antonieta le contó a su mamá que tenía esperanzas reales de tener un hijo. En agosto llegaron las noticias a Viena y la reina escribió en su diario, querido diario, estoy en el feliz estado, me refiero a la reina María Antonieta, estoy en el feliz estado tan esencial para mi vida. Mi matrimonio se consuma a diario. Querido diario. Bueno, y siguió diciendo, seguramente la heredad será plural. Siguiendo las órdenes de los médicos, último detalle, María Antonieta adoptó una rutina más tranquila, nada de bailongos, nada de chinchón y pocas salidas nocturnas. Y no dice aquí si pagó las deudas de juego. Pero este es el bello episodio que cuenta cómo Luis XVI aprendió a demostrar su estimación a su mujer, María Antonieta. María Antonieta. ¿A quién dedicar esto? Bueno, este José es el de Mozart, ¿no? El emperador de la época de Mozart. El mismo emperador de Mozart. Exactamente. El famoso José, el que te dio un consejo y se fue. Así que se lo voy a dedicar al amigo Wolfgang Amadeus Mozart, entonces, Alejandro, que lo conocía bastante, este José. Bueno, podemos dedicarle también a la pareja real de Francia. Sí, que no eran tan malos como los anteriores y le fue mucho peor. Pero eso, pero en un garrón, porque los tiempos son los tiempos. Hemos ido a la discoteca a pedir algún disco que ilustrara esta historia que hemos contado hoy, que me gustó mucho. Termina bien. Termina bien. No termina bien, termina bien porque la terminamos nosotros a tiempo. Antes. Hubiéramos, claro, hubiéramos seguido unos años más. Hasta 1789. Y adiós mi plata, el Reinaldo y la Reina. Bueno. Hemos resuelto, mejor eso, el discotecario nos dio un disco que se llama Por Culpa del Escolazo. Le sienta bien a María Antonieta. Que sienta perfectamente a la conducta que tenía esta mujer. Me parece envidiable que casi todas las noches hubiera, no es colazo, el escolazo es aburrido, pero que hubiera un bailongo primero en un lugar, en el palacio, y después otro, un baile de máscaras hasta las 6 de la mañana y después paseo por el Gua de Bulón. No está mal eso. ¿A usted le gusta esa vida desordenada y loca? No. ¿A usted, Marta, prefiere esa vida o prefiere acostarse como yo a las 9 de la noche? No, yo prefiero esa vida. Yo me acuesto a las 9 de la noche ¿Se acuesta a las 9 de la noche? A las 9 de la noche y me despierto 12 menos 4 para venir aquí. Ajá. Y me acabo de despertar porque yo vermo acá atrás. ¿En la cama se acusa halcón para la muerte de un viajante? Yo me escondo abajo de las cubijas y no participo desde luego en la pieza. ¿Y los espectáculos de niños que hay antes no lo despiertan? No, nada, yo cuando me acuesto me acuesto. Usted se acuerda. Yo duermo y después cuando me voy aquí ya entonces comienzo mi día empezó primeramente bueno... ¿Qué hace usted cuando se despierta? El primer acto. El primer acto. Troto. Troto. Cuando me despierto hago el programa pero después cuando termino el programa claro, todavía es de noche y no empieza la actividad. Entonces troto. ¿Por dónde va? ¿Cómo por dónde? ¿Por dónde va a trotar? ¿Tiene algún camino específico? El paseo a la plaza. ¿Por acá adentro? Por acá adentro. Doy vueltas a ese... ¿Laberinto? No, al laberinto al círculo que hay aquí no me lo mire no sé hay un círculo de unos 30 metros de diámetro y me doy 700 vueltas. Es aeróbico en todo caso es aeróbico. Después bueno duermo la siesta ¿Desarruina? A las 8 de la mañana. ¿A las 8 de la mañana duermo la siesta? Después duermo la siesta. Pero no importa vamos a escuchar por culpa del escolazo creo que voy a cambiar de vida después de haberme tentado con estos bailongos diarios Así nomás va a cambiar de vida de la operada ¿Sí? De la operada no puede ser. ¿Sí? No, la operada en tiempos de María Antonieta te juro que no. No, la operada es de los tiempos de Napoleón III Sí, sí, sí es un poquito así. Pero sí habría un teatro de la ópera que no sería el que conocemos hoy que es más bien de la época de Haussmann y de eso Exacto Bueno Señores escucharemos a Edmundo Rivero en Por Culpa de la Escuela es un tango compuesto como recriminación por las deudas de juego de María Antonieta Adelante Adelante